A ver, necesitamos saber qué CAI va a cerrar la ATM mañana. ¿Tenemos esa información? No tengo nada todavía. Jefecito, la avenida Las Américas a las 3 de la tarde. Bien, tú sí sabes. ¿Y tú? ¿Ya vas a salir a grabar? ¿Siempre te vas a grabar sin eso, eh? Y tú, Lili Red, cuéntame, ¿qué tenemos en la MAPAC? Hoy a las 3 de la tarde tengo reunión con ellos. Ahí te aviso. ¿Van a hacer un mantenimiento en el área de Samanes por lo del fenómeno del niño? Hay que estar atentos porque el sábado va a haber... ¿Qué? La Filarmónica de Guayaquil va a tocar y en Las Peñas va a haber shows. Bueno, este, creo que ya terminé por aquí. ¿Saben qué? Vean Guayaquil, sigan Guayaquil. Ahí yo me entero de todo. Todo lo que necesitas saber de Guayaquil, aquí te vas a enterar. Tengo una perla. Obras, servicios. Estoy en el Centro Gerontológico Municipal. Eventos. Música, arte, fiesta y mucha diversión. ¿Quieres estar bien informado? Síguenos. Somos Guayaquil.